Mi corazón en Venezuela, así como su corazón, sé que está aquí con nosotros, en cualquier parte del mundo que se encuentre usted, está aquí conmigo, con ellos, con nosotros. Hoy será una noche de muchos invitados especiales, de muchas fusiones y muchas sorpresas. Entonces, recibimos en este momento, sí, se puede decir que una invitada de la casa. ¿Por qué? Duró 18 años en la agrupación. Su nombre, Bexy Ríos. Hoy, oficialmente en este escenario, la despedimos, tanto de la agrupación Tambor Urbano, y nos despedimos también de ese nombre, Bexy Ríos, y vamos a darle la bienvenida a los escenarios a Lois. Con ustedes, nuestra primera invitada de la noche, Lois. Esto es mi corazón en Venezuela, 33 años de Tambor Urbano, dice. Ok, ok, ok. Buenas noches. Quítame la mano, de donde la tienes, que eso no conviene, que lo vean así, 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 que eso no conviene, así, así, que eso no conviene. Te pondré la mano en el corazón, pa' sentir de cerca tu patricación. Cuando yo te ponga la mano, mujer, cada parte tuya se va a estremecer. Quítame la mano, de donde la tienes, que eso no conviene, que lo vean así, 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 que eso no conviene, así, 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 que eso no conviene. Deja que te toque la espalda clavel, para ver si hay fuego dentro de tu piel. Cuando yo te ponga la mano, de donde la tienes, que eso no conviene, que lo vean así, 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 que eso no conviene, que lo vean así, 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 que eso no conviene. ¡Alegría, alegría, 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 alegría! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Más nada! ¡Coro, coro! Quítame la mano, de donde la tienes, que eso no conviene, que lo vean así. Quítame la mano, de donde la tienes, que eso no conviene, que lo vean así, 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 que eso no conviene. Quítame la mano, de donde la tienes, que lo vean así, 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 que eso no conviene. Quítame la mano, de donde la tienes, que lo vean así, 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 que eso no conviene. No insistas, negrito, no insistas, mi amor, en tocar mi cuerpo con tanta pasión, eso me emociona y me da calor, pero me preocupa tu mala intención. Quítame la mano, de donde la tienes, que eso no conviene, que lo vean así, 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 que eso no conviene. Quítame la mano, de donde la tienes. ¡Gracias!